¿Quién va a ser la próxima presidenta del Fuerzo de 2011? ¿Qué dice el Fuerzo de 2011? ¿Qué dice el Fuerzo de 2011? Muy bien. ¿Qué partido va a ganar la región en Piura? Fuerzo de 2011. ¿Qué partido va a ganar la región en Pueda? Fuerzo de 2011. ¿Qué partido va a ganar la municipalidad en Fuerzo de 2011? Fuerzo de 2011. Así es, amigos, Fuerzo de 2011. Acá estamos, nos acompaña el amigo Hitler. Hitler nos acompaña aquí en esta oportunidad. Así es, amigos. A ver, niños, miren acá. La foto. La foto. Miren, esta foto va a estar colgada en esta página el día de mañana, el día de la mañana. Los niños que están...